¡Dejamos al puerto Manu Márez! Buenas noches. Primera y última votación contra el miedo o correspondencia con Ángel González. Yo también recuerdo a mi madre. Me da miedo volcarla a como quiso ser un día. Pensó en los aires que provocaban la maternidad prematura, pero no fue obstáculo para que enrease la cuerda de la caja de música en la silla mecedora. Llegó a un anciano gariciano muerto de miedo. La guerra la sorprendió del parto. Un día las calles quedaron desiertas de mujeres tristes que sonreían por haber visto morir miedo en sus pechos. Y todavía hay misterio de goteras que caen en la garganta del niño muerto. El invierno que lejos llegó a las colinas de sal. Mi ciudad se me cedió luego que las ropas fueron enchidas de sangre. Los hombres y mujeres olvidaron que la paz era la gloria perdida en los años y que entonces la revolución de los miedos era el triunfo sepultado en el vientre de las madres solteras. Los falsos secretos de la muerte La muerte, una niña perdida en Madrid, es ingenua, tierna y melancólica. No sabe perdonar, pero dice estar enamorada del chico que asimó la morir en las crucidas líneas de este poema. No comprendo el porqué del empeño de los hombres malos, piensa, y casi sin fuerza se envuelven las alas de una camilla cuando escuchan a radio la noticia de una mujer asesinada en Ciudad Juárez. En este suburbio rural nos escuchan noticias como estas, advierten. Hay noches en que le sonríe la tristeza y finalizo con que a martes se llora el octubre ritmo o poema para leerse en bicicleta. Hay un árbol sembrado del agua, suspendido al aire se muestra como mirando a polvo. La noche se apaga contra el filo de los árboles y el día perenne camina sin pies sobre la sombra de agua. Agua, noche, tierra, aire, día. Agua de día, noche de agua, tierra de aire, y aire de día, noche, agua, aire. Sombra y un diurno arramándose del papel, ojos y zapatos estilados en el botero. ¡Qué maravilla! Hay un mar en mi garganta. Billy, ¿sí? Ya te dije cuando volcaron al nocturno. No. Fue cuando los días y las noches fueron una amanecilla de puerta y la rellerta volteaba hacia la izquierda al otro extremo de la mano de Dios. Carmesí, carmesí, carmesí. Que hay olvido y muerte lo sabemos. Que los diagos son un montón de obras impresas y que mañana será un estampo de polvo en nada también lo sabemos. Hay noches con amaneceres de día. Me llevaron pequeño a la escuela. Decían que se pasaran largas horas por los pasillos y nunca entraba a clase. Casi siempre estaba sentado con un cuerno en medio de sus piernas. Y capelero, ruidos de libros forrados. Solía visitar la tienda de libros usados.